Ah, bueno, ahorita ahorita hablamos me llama cuando por ahí como a las 2 de la tarde, ¿listo? Bueno, mía, bueno Bueno, a palabra de la compañía lo quiero mucho Ah, listo, yo les digo Bueno, pues Bueno, la viva de la compañía Ah, claro aquí lo va a conocer, claro Ah, bueno, mía Bueno, a la vez la acompaño y la quiero mucho Bueno, chao, ahorita hablamos Bueno, bueno, a las 2 me llaman Bueno, a las 2 me llaman Hola, ¿cómo estás? Te habla Marinelda Cardona de marineldacardona.com Hoy es el día número 17 Quiere decir que ya llevamos 2 semanas del reto de 45 días donde estamos hablando de Estoy gorda Me abandoné y voy a hacer un detox pero no solamente del cuerpo sino que voy a hacer un detox de mi alma Voy a limpiar todas esas memorias celulares en mi ADN que no me dejan estar bella y hermosa y que lo único que hago es acumular y acumular grasa Entonces, bueno Hoy quiero especialmente voy a hacer los domingos voy a hacer un resumen de la semana porque me he dado cuenta que hay mucha gente que apenas está digamos comenzando el reto que apenas está como diciendo Oh my God Sí, María Meira dijo estoy gorda me abandoné yo también me abandoné pero hay un proceso para para este para estar corta Quiero decirte que las dietas voy a hacerte un resumen de cómo empezó el tema voy a hacerte un resumen lo más concreto posible de las 2 semanas entonces voy a empezar el resumen de la semana 1 luego te voy a dar el resumen de la semana 2 y esta semana comenzamos con la semana número 3 Aquí lo importante de de esto es lo primero es darte mi testimonio soy una persona que sufre digo sufro porque bueno hoy no te puedo tengo que pasarte a ver denme un segundo primero antes de comenzar si me ayudan a compartir el video hola Marta ¿cómo estás? gusto saludarte hola Lolis hola Álvaro Javier Lupita ayúdenme a compartir este video por favor bueno voy a a ver marielmeidacardona.com tiene un problema de obesidad a mí me dicen María Meira es que usted no se le nota que está gorda no no se me nota mucho porque apenas me doy cuenta que estoy gorda lo que hago es empezar a cuidarme buenos días pero ahí les voy a pasar una foto aquí debajo de esto miren esta foto de un antes y un después esa foto fue hace dos años que bajé de peso y quedé toda linda toda bella hermosa mamacita preciosa muy linda bajé compré pantalones otra vez siempre he sido talla 8 10 colombiano siempre me ha gustado vestirme con blusitas me ha gustado vestirme a pesar de que tengo 51 años a pesar de mi edad siempre me ha gustado vestir con la ropa ajustada y me ha gustado verme sexy verme bien cuando empiezo a engordarme empiezo a comprar ropa ancha y el problema es que mi estatura yo soy muy bajita mis huesos son gruesos por lo tanto estoy en estado de obesidad tipo 2 ya desde que empecé este reto llevo dos semanas y en dos semanas he bajado 10 libras pero he bajado 10 libras emocionales he hecho un proceso interno las dietas no funcionan si usted no hace un proceso interno el conocerse el hacer una biodescodificación de su ADN porque usted está gordo y ahí es donde voy a empezar a decirle usted está gordo y me hablo a mí cuando le digo a ustedes a mí yo me hablo me encanta mirarme en la pantalla porque me estoy mirando te estoy mirando me estoy enfrentando a mí y es lo que te quiero invitar invitar a que te enfrentes invitar a que te mires te reto a ser millonario saludable y feliz es un reto es de toda una vida vamos a empezar a hablar de mi testimonio y ese es el resumen de la primera semana tengo algunas fotos vuelvo y te insisto no sé por qué aquí no me deja poner fotos como se adicionan fotos claro no aquí no sé pero bueno tengo fotos donde realmente me vi que estoy corta tengo 150 libras tenía 150 libras al momento de empezar y para mí es un problema cíclico estoy gorda como en agosto me descuido hay unos tiempos en que me descuido y que si yo sigo descuidándome entonces paso estaba en tipo 2 de obesidad y si me descuido las gorduras trae las enfermedades como son la la hay muchas enfermedades que trae el pasarse de peso la obesidad trae demasiadas enfermedades entonces hoy estoy a tiempo de parar y decir estoy gorda me abandoné mi cuerpo me habla y ese es digamos lo que es esa primera esa primera semana donde cada a vez bajo a 130 libras y subo a 150 ahí hay un número dentro de mí son 20 libras que subí y yo manejo ese número 20 porque manejo el número 20 bueno esos son también parte de hay una decodificación en mis ancestros hay un transgeneracional con el número 20 pero de eso también quiero hablarles en el día a día que vamos avanzando vamos haciéndole esta esta parte ay es que yo quiero mostrarle las fotos pero no puedo porque aquí no me deja compartir a ver ya veo que no esto es invitar esto es para invitar a las personas no no me deja bueno no importa continúo con el con el con el resumen de la semana uno y con el resumen de la semana dos vamos a continuar entonces que es lo que yo estoy enseñando estoy enseñando como quemar grasa abdominal eliminar líquidos sin ir al gimnasio marimelda sin pasar hambre comiendo delicioso mientras mantienes tu nivel de energía eso suena como a película ¿no? ¿cómo hago? ¿cómo lo hago? aprendiéndome a conocer aprendiendo que mi cuerpo me habla estos brazos que ustedes están viendo aquí estos brazos que son gruesos mírenme en estos brazos tan gruesos eso quiere decir que yo acumulo grasa en los brazos porque yo soy una mujer que quiere mostrarse fuerte frente a los demás porque yo soy una mujer muy fuerte y soy una mujer que es capaz de todo eso quiere decir estos brazos tan gruesos y quiero decirte que el problema de sobrepeso está en mi memoria celular soy una mujer que es como un soporte de la familia yo necesito unos brazos fuertes para poder ser ese soporte eso me está diciendo mi cuerpo y cada parte de tu cuerpo te dice algo que muchas veces las gorditas somos el soporte de la familia muchas gorditas son el soporte de la familia son el centro de la familia siempre el flaco es yo no sé que se hizo ese flaco fíjense y ver a la mamá como habla yo no sé el flaco donde está yo no sé ese flaco que se hizo pero la gordita no la gordita es el centro de la familia el apoyo la fuerza y ese digamos desde esa perspectiva muchas veces nos concentramos en los hijos las mujeres la gordura es un problema emocional que tiene que ver con el amor y con el afecto de la mamá entonces si yo recibí rechazo de parte de mi mamá cuando yo estaba pequeña entonces yo busco en la comida ese afecto hay unos programas de abandono en fin muchas muchas situaciones en mi vida ocupan toda mi atención y donde tú pones tu atención pones tu energía entonces quiero decirte que si yo me enfoco es en el en ser el soporte de mi casa de mi mamá de mi papá de mi hermano de mi hijo de mi esposo y donde quedo yo donde quedas tú donde quedas porque eres el soporte de todo el mundo y donde estoy yo y que posición ocupo en mi vida entonces claro como dejo de prestar la atención en mí no me miro en el espejo no me peso empiezo a comprar ropa ancha y me voy desapareciendo me voy desapareciendo pero desapareciendo de mi vista porque empiezo a engordar creyendo que voy ocupando un espacio en la tierra y resulta que estoy haciendo mi daño estás gorda te abandonaste acéptalo reconócelo eso también fue lo que vimos en esta semana en la semana uno entonces que vimos en la semana uno voy resumiendo primero mi testimonio hablo de gordura porque sufro de gordura punto es un problema que tengo cada año por los meses de agosto que pasa con el 8 que pasa con 20 libras que pasa con esos números ahí hay una hay un mensaje interno y que casualidad vivo en la casa número 20 mi mamá se murió o sea son muchas cosas que vamos atando vamos atando yo me he dado cuenta que esos que yo yo María Inelga Cardona siempre le estoy dando a los demás siempre me dejo de última y paso derecho en el espejo pero un día dije no me voy a mirar en el espejo y apenas me vi con dos llantas aquí ustedes saben que quieren decir las llantas las llantas es un salvavidas usted tiene llantas porque usted es el salvavidas de su familia fíjense en un salvavidas el salvavidas tiene unas llantas que se pueden coger así porque le salva la vida a la familia porque le salva la vida al entorno porque le salva la vida a todo el mundo y todo el mundo llega donde ti porque se quiere coger coger en español en Medellín quiere decir tomar agarrar para los mexicanos quiere decir otra cosa entonces tengo que explicar bien coger no es comérsela sino coger de la agarrarse voy a poner mejor una palabra más 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 es que cada país tiene formas de hablar distinto y ahora que estoy viviendo en Estados Unidos no hay cuenta de cómo hablamos de diferente entonces si te estás mirando en el espejo y no te gusta lo que ves y dices estoy de gorda me abandoné quiere decir que tu cuerpo te está hablando ahora si te miras en el espejo y te ves muy linda y te gusta cómo estás estás viviendo tu proceso más adelante va a llegar un momento en que te vas a ver y vas a decir pero tú no me descuides 50 kilos de más bueno yo me di cuenta con 20 libras de más pero hay gente que solo da cuenta con 25 kilos de más con 30 kilos de más con 100 kilos de más cada uno tiene su proceso este es mi proceso hoy es el día que yo me di cuenta que tenía 20 libras de más si no te das cuenta si no te paras frente al espejo y no te haces estoy gorda entonces estás bien bien gordo en proceso de negación pero no hay ningún problema porque cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su tiempo hasta que su transgeneracional no le dé permiso usted no se va a dar cuenta ¿cómo así María Emelda? sí sus ancestros que se murieron usted los tiene cargados en su ADN y en sus memorias celulares ¿cuánto hace que estás gorda? ¿desde que se murió tu mamá? ¿o desde que tuviste un aborto? ¿o desde que te dejó el marido? ¿o desde que tuviste los hijos y ya no querías tener sexo con tu marido y te llenaste de gorda aquí en la vagina para que tu hombre no te busque? ¿o desde cuánto hace que estás gorda? te invito a que pienses ¿cuánto hace que yo estoy gorda? vamos a armar una historia entonces primero es mi testimonio segundo es darte cuenta que estás gorda porque tú eres el soporte de la familia tú crees que sin ti nadie vive y esa llanta es para que todo el mundo se agarre de esa llanta y no se desestabilice el hogar bueno también la gordura te sientes fea gorda deprimida derrotada culpable frustrada te genera ansiedad también hablamos de la ansiedad de lo que es la rabia de lo que es la impotencia es como estar en una cárcel este cuerpo es una cárcel de donde tengo problemas pero estoy encerrada y la grasa me está protegiendo de la hambruna del estrés del desespero que encuentro en la calle me voy engordando porque me voy ensanchando y porque tengo mucho miedo entonces en el fondo de tu corazón con estos brazos que me veo fuerte soy una niña miedosa soy una niña que me abandoné soy una niña que estoy sufriendo y soy una niña que necesito ayuda tengo 51 años sí y qué cuál es el problema dentro de mí hay un niño hay una niña abandonada dentro de ti que estás gorda hay otra niña abandonada cuál es el problema respire profundo listo necesito ayuda duele sí sí duele sí duele hacer el ridículo como me dicen muchos usted es una ridícula no es sincera de corazón usted es una loca usted es una tonta usted qué le pasa colocándose fajas para que todo el mundo le vea la barriga sí qué cuál es el problema entonces es importante que me te des cuenta y te des cuenta de que estás en sobrepeso porque tu cuerpo te está hablando porque tu cuerpo te está diciendo algo estás en la oscuridad de tu mismo cuerpo porque tú elegiste vivir la experiencia de gordo porque tú elegiste es como también vimos la uno un video que les coloqué el video de oruga a mariposa la oruga se arrastra por la por el piso y por las hojas de los árboles pero la oruga es el pasado de una mariposa y yo dentro de mi esencia tengo una mariposa que puede volar que tiene unos colores hermosos que puede subir al cielo que puede que tiene alas pero estoy en proceso y a veces somos unas mariposas y creemos que somos gusanos para el resto de nuestra vida y no es así la oruga es un proceso que vive la mariposa tú eres un ser maravilloso tú eres un ser divino tú eres un ser que tiene una esencia bella hermosa solamente que estás atrapado en un cuerpo de gorda estás atrapado pero no eres así estás estás sanando tu árbol geneológico tus ancestros por favor háganme caso y lo estoy hablando porque yo lo estoy viviendo y la verdad yo digo uy como sufren los gorditos como sufrimos los gorditos más bien que es diferente entonces quise ser gorda quise vivir esto para darme cuenta y para decirte oiga niña niña está gorda despierte estás gorda estás atrapada estás encarcelada date cuenta que estás escondiendo todos los miedos la inseguridad la amenaza en tu cuerpo y date cuenta que sos una mariposa y que puedes volar y que tienes unas alas hermosas usted no es esa oruga usted está gorda porque va a ser un cambio divino precioso si usted supiera las colores tan lindos que tiene la mariposa si usted supiera lo linda que es usted pero porque se esconde en medio de la grasa entonces tengo la fórmula mágica si me vas a decir Alexa Maribel ya nos va a dar la fórmula mágica no, no la tengo no tengo la fórmula mágica es una mezcla de de situaciones que va a hacer que nosotros podamos bajar de peso ¿qué técnicas voy a usar en el reto de los 45 días? llevo dos semanas donde apenas estamos armando la historia donde apenas estoy dando técnicas léanse este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro para que te des cuenta de cómo tu cerebro reptiliano tenemos tres cerebros y cómo ese cerebro reptiliano cómo nuestra cómo funciona nuestro cerebro nuestro cerebro funciona si estás estresado inmediatamente saca unos hay una digamos hay un sistema en el cerebro donde el cerebro reacciona a niveles altos de estrés y si estás en niveles altos de estrés tu cerebro genera algo que se llama cortisol unos neurotransmisores que se transmiten por todo tu cuerpo y hacen que tu metabolismo se active hay mucha información en el libro cómo tú cómo los neurotransmisores que generan tu cerebro hacen que tu cerebro reaccione cómo tus neuronas están formadas desde que tenías siete años y entonces tú eres un programa que cree que tiene pensamiento que cree que tiene vida pero tú no tienes nada de vida porque tú actúas de acuerdo a tus ancestros estoy de acuerdo a tu programa pero la buena noticia es que con la física cuántica nos damos cuenta que ya hay avances científicos que dicen que el ADN sí se puede cambiar oh my god cómo me voy a cambiar sí porque el ADN trae información cuántica y entonces nosotros cuando nos damos cuenta cuando me doy cuenta cuando soy consciente cuando digo ay sí ok sí ya me di cuenta que estoy en sobrepeso listo listo entonces díganme qué tengo que hacer me voy a poner las pilas sí me voy a recuperar listo ya soy un gusanito sí soy una oruga sí pero tengo que vivir un proceso que duele pero que después voy a hacer mariposa bravo ahí está el rico no pues que la vida fuera así de bella no qué rico llegar a mi peso ideal qué rico ser esa mujer linda y hermosa que soy en esencia por dentro pero que mis ancestros me atapan y me van envolviendo en la gordura qué rico ser millonaria porque siempre estoy quebrando porque voy a las bancarrotas porque entro en depresión porque mi mamá murió de depresión porque mi mamá murió de cáncer en el estómago porque murió tan flaca tan flaca tan flaca que me duele el alma ¿por qué? ¿por qué pasó eso? ¿para qué viví eso? ¿por qué mi alma tuvo que experimentar tanto dolor? bueno porque sí porque era necesario para yo poder convertirme en lo que realmente es mi esencia de eso hablamos esta semana entonces yo tengo que buscar una puerta y es la puerta de la fe yo te invito de verdad de corazón eso hablé de la primera semana de tener fe de tener esperanza de abrir una puerta y sabes cuál es la puerta que estamos abriendo la puerta número uno que empieza por donde se orina para poder eliminar los líquidos y que empieza donde se hace popó para poder botar la mierda del estreñimiento y de toda la mierda que ya está acumulada en tu estómago que la tienes acumulada y que tu metabolismo no te funciona por tanta mierda y voy a decir mierda porque es la palabra que más me llega a mi corazón y no te deja tener un metabolismo normal y por eso tienes estreñimiento entonces esa puerta uno que es tu ano y que es tu vagina por donde sale la orina y por donde sale la mierda está tapada pero ¿por qué la tapaste? ¿por qué? por toda tu historia y yo lo único que quiero hoy es que tengas fe que tengas fe que tengas la certeza que tengas la esperanza de que las cosas van a cambiar de que sepas que eres una mariposa también les pasé un video del águila es más se los voy a volver a pasar aquí debajo de esto este es el proceso del proceso de la mariposa transformación de transformación trans ay Dios mío transformación de la mariposa transformación de la mariposa este es un video que se los pasé pero se los voy a volver a pasar porque de pronto hay muchas personas que no han visto el video entonces es importante que lo vuelvan a ver y véalo acá está por favor eres una mariposa la oruga es el pasado de la mariposa el gordo es el pasado de la mujer bella y hermosa que se empieza a amar yo soy el pasado de una mujer maravillosa yo soy el pasado de una mujer divina preciosa que van a ver en la televisión famosa y van a decir ay esa es marimelda ay pero si yo la conocí gorda y esa es marimelda pero yo la conocí en bancarrota y esa es marimelda pero si yo la conocí por allá esa es la esperanza esa es la fe que solamente los humanos la tenemos el animal Tony mi perro yo no sé si tiene fe yo pienso que sí él me escogió a mí porque él sabía que yo lo iba a cuidar véanse ese video de la mariposa necesito por favor por favor hágame ese favor véanse ese video y entienda que hay un proceso de dolor entienda que la oruga se arrastra que ella es un gusanito pero que después se convierte en una crisálida y se quita toda la piel nosotras y nosotros y hablo de los hombres porque yo sé que los hombres sufren más que nosotras porque los hombres al menos yo hablo los hombres son callados no hablan porque las mujeres no los dejan hablar porque apenas empiezan a hablar uno mismo toma la palabra los hombres están gordos con una barriga así que no pueden ni amarrarse en los zapatos usted cree que él está feliz no mi amor usted no está feliz pero lo que hay si va se amarra los zapatos se está trabajando le molesta bajar la barriga bajarse porque la barriga no te deja y el hombre acumula grasa en la barriga porque él es el sostén de la familia porque tener barriga quiere decir que usted tiene aquí tengo comida para sostener a toda la familia y la saca así y se siente muy orgulloso y ya los pantalones no les sirven pero aquí estoy comiendo entonces la primera puerta que tengo que abrir para llegar a tener ese paraíso es abrir la puerta uno que es por donde orino y por donde hago mi necesidad por donde defeco esas son las dos puertas que yo tengo que abrir para eliminar los líquidos y para eliminar la mierda que tengo dentro de mí almacenada de generación tras generación y que todos mis ancestros están rogando e implorando para que yo me dé cuenta que necesito ayuda y para que yo me dé cuenta y los pueda liberar a ellos porque el ADN mío trae todas sus memorias y ellos están rezando para que María Imelda se dé cuenta que ella va a ser la que va a liberar todo un clan y que va a liberar toda una generación y que voy a poder liberar hasta mi hijo porque si mi hijo ve en mí una mujer de 50 años que se cuida que se quiere que se valora que se respeta que está linda que está hermosa que es agradable mi hijo por ser fiel a mí va a cambiar su gordura y mi hijo va a empezar a cuidarse y mi esposo me va a ver y me va a decir ay como está linda de mi mamacita si mi amor es que yo estoy cuidando toda la familia o sea y entonces que estás comiendo no pues mira yo me hice este juguito tomese ese jugo tomese esta agüita de que es esa agua tómese la mi amor que la hice con mucho cariño y puedo hacer un cambio en mi entorno pero cambiándome a mí yo no le puedo decir a mi hijo que tiene 21 años que está muy gordo cuando yo estoy peor que él y les cuento para resumirles estas dos semanas que mi hijo tiene 21 años y estaba gordo porque él también tiene problemas de sobrepeso pero ya los tres hombres que tengo en mi casa que es mi esposo mis dos hijos bajaron y todos bajaron más libras que yo porque yo no trabajo físicamente como ellos yo no tengo un trabajo físico mi trabajo es ser escritora mi trabajo es de escritorio y yo tengo una vida muy sedentaria pero ellos trabajan en la calle trabajan más duro entonces ellos queman más calorías más toda la información que están teniendo de mí mi esposo al principio me dijo ah usted necesita comer suave porque usted trabaja usted está en la casa pero yo que trabajo en la calle yo no puedo comer liviano un día le dije amor ya entendí cómo bajar de peso y me dijo ah usted es la que quiere bajar de peso yo no me frustré casi lloro y yo dije oh my god mi esposo no me para bolas les han pasado a las mujeres que están todo el día en la casa esperan que llegue el marido y empiezan ay yo me di cuenta de mí y empiezan a hablar y el marido llega y la mira y como que ay quédate callada que estoy muy cansada y me quiero acostar las ha pasado ok pero sepan y entiendan que el hombre pone más cuidado que usted las mujeres los hombres son más receptivos no hablan mucho ponen cuidado escuchan y mi esposo me escucha cuando yo estoy hablando yo no sabía es que él me pone cuidado cuando yo no le hablo como sé no lo sé pero así es y ya bajaron más de peso que yo cierro este primer digamos testimonio de que tengo que abrir la primera puerta y la primera puerta es tener la fe es decir tener la certeza de que de que se espera la convicción de lo que no se ve yo sé que estás gorda yo sé que tú estás gordo yo sé que tú te ves como una oruga arrastrada en el piso pero yo también sé que tú eres una mariposa porque yo estoy viéndolo desde otra perspectiva y yo digo ay como se como se arrastra sabiendo que es mariposa como se arrastra sabiendo que en el futuro él va a volar como se arrastra sabiendo que el futuro de él es hermoso es tener alas y es tener unos colores bellos y es ir volar por el cielo y es ir de planta en planta usted no es una oruga usted no es una oruga usted es una mariposa solamente tenga un acto de fe para con su vida tenga un acto de fe para con su cuerpo solamente tenga un acto de fe y crea que va a lograr el cambio de verdad de verdad de corazón lo digo y creo que estoy viviendo la gordura porque necesitaba mi alma necesitaba sufrir esta situación de ser gordo para poder con mi disciplina porque si soy muy disciplinada eso si a nadie le digo que no soy disciplinada soy más disciplinada que cualquiera y me le mido a lo que sea a las 11 y 11 todos los días dentro de 45 días llueve 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 relampague eso si tengo voluntad pero la voluntad no la adquirí ayer la voluntad ha sido un trabajo que me he hecho toda una vida y que la he logrado entonces muchos pueden decir Marimelda es que yo no soy disciplinada como usted Marimelda es que yo no soy tan 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 entregada Marimelda es que yo no tengo tanta voluntad pues por eso estamos haciendo el rito de los 45 días a las 11 y 11 es gratis ni siquiera te lo estoy cobrando para que veas que si se puede para servirte de ejemplo para decirte si se puede controlar si se puede controlar el tiempo yo lo estoy haciendo y si yo lo estoy haciendo también lo puedes hacer yo te lo enseño a hacer yo te voy a enseñar a ser disciplinada yo te voy a enseñar a tener voluntad Marimelda pero es que usted dijo esta semana que solamente era el 5% la voluntad si pero porque no te das cuenta porque no eres consciente entonces puedes aprender a ver la oruga pero yo te voy a enseñar con la visualización cuántica que tú eres una mariposa pero no es la mariposa es en el futuro por eso te estoy diciendo todo es posible inventa tu futuro porque si tienes mente y si piensas si puedes usar la visualización cuántica tienes que creer con el corazón vamos a activar ese corazón vamos a activar ese corazón para poder crear un nuevo ser para poder crear ese nuevo ser divino bello y hermoso que eres que solamente viniste a experimentar la gordura para poder liberar a todos tus ancestros a mí me encanta eso o sea esa uy eso me gusta bravo entonces lo más rico de todo es vivir la experiencia de ser gorda vivir la experiencia de haber comido de más vivir la experiencia del pecado de la gula me como todo lo que hay me aprovecho de la escasez para luego decir antes yo era así y ahora soy así y voy a ser un ejemplo para mis ancestros y para mi descendencia eso me suena a película eso me suena a película bueno eso es el resumen de la primera semana que hablamos también de las razones cuatro razones por las que no has logrado bajar de peso ¿por qué? porque las dietas no funcionan no haga dieta que no funciona es huevo nada perder el tiempo ¿sabe por qué? porque usted hace la dieta pone a comer dice voy a bajar 20 libras en 20 días se muere de hambre toma hace toma pastillas para adelgazar rápidamente aspirina para quitarme el dolor de cabeza la inyección para organizar el metabolismo pero si usted no es una persona consciente si usted no se da cuenta que dentro de usted hay un problema más grande usted vuelve y rebota le apuesto le apuesto que vuelve y rebota bueno de la muestra un botón soy el ejemplo del rebote y rebota lo que sea rebota el tomate rebota la cebolla rebota la lechuga y algunos dicen que hay unos productos que no rebotan y es mentira lo puedo desmentir todos los productos son buenos todos no hay producto malo el malo es usted que usted es el que vuelve y rebota usted es el que no hizo un trabajo interno usted es el que hizo un trabajo mal hecho que obligó al cuerpo a bajar de peso sin haber tenido un trabajo interior eso es lo que rebota vuelven a rebotar porque su memoria ancestral está ahí intacta y cualquier experiencia que le vuelva a recordar su pasado vuelve y se dispara entonces no es así quiero también pasarles otra 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 otro video que es la renovación del águila que tengo que pasárselas aquí renovación del águila para que también se lo vean aquí está porque es importante mire usted está a tiempo los invito a que se vean mis videos sé que no están de una manera organizada voy a hacer un trabajo extraordinario porque los voy a organizar todos los he hecho todos los días pero están como como decimos nosotros tirados pero los voy a organizar en una plataforma no sé es que esa parte no la sé ahí diría que necesito ayuda para sistematizar esta información y que todo esté en un solo como en una sola cajita pero todavía no lo sé hacer voy a buscar ayuda a ver si lo hago segundo has caído en la trampa en la nutrición tradicional solamente el hecho de decirle a tu cerebro reptiliano que te van a quitar la comida y te van a dar porciones pequeñas activa el sistema metabolismo y empieza a atrapar todo lo que usted le entre empieza a darle estrés y empieza a generar cortisol y mentiras que no baja nada entonces lo que es la hambruna la amenaza el peligro y la sobrevivencia no te van a dejar bajar de peso mucha gente dice no yo me como una hamburguesa y voy y hago ejercicio dos horas es mentira son mitos no es verdad es preferible que haga ejercicios en dos tandas media hora una hora por la mañana y una hora por la noche no dos horas de ejercicio porque su metabolismo no funciona de esa manera mucha gente dice voy a buscar la solución afuera voy a comprar pastillas rápidas para adelgazar adelgace rápido en cinco semanas tomar jugos todo el día y resulta que terminas tomarse todo eso y vuelve otra vez cualquier emoción y vuelve y le activa eso entonces vuelvo insisto y el propósito también es que te puedas conocer cómo funciona el organismo cómo funciona el cuerpo humano para que tú puedas entender que las memorias celulares que toda esta información es necesario que aprendas cómo funciona el cerebro y cómo funciona todo este estos tres cerebros para que tú puedas aprender que el cerebro rectiliano es el que te lleva a la acción y que si este cerebro tiene unos programas como los que tenemos entonces no va a haber un cambio y por eso es importante aprender también nos dimos cuenta que vamos a trabajar con un enfoque según la biodescodificación con la neurociencia la física cuántica la programación neurolingüística vamos a digamos que vamos a unir muchas técnicas acuérdese que también dije estoy hablando del resumen de que nosotros somos verticales yo como por la boca pasa por mi garganta pasa por mi esófago entra al estómago se procesa y luego se evacúa por el intestino grueso y luego sale por la nalga entra por la boca y sale por aquí es vertical el proceso no es horizontal y eso a mí me sirvió muchísimo entender que mi cuerpo que esta parte de aquí para arriba es una cosa y de aquí para abajo es otra y hay personas que están aquí ancladas en esta parte de abajo entonces me sirvió mucho el poder entender que yo puedo reprogramar mi forma de ver las cosas con un nuevo enfoque con una nueva perspectiva desde una perspectiva diferente y que yo soy contadora pública y estoy hablando de biodescodificación y que yo soy contadora pública titulada en la Universidad Autónoma Latinoamericana desde el año 1991 y que tiene que ver una contadora con gordura pues es una contadora gorda y la contadora gorda necesita ayuda y como es una contadora necesita ayuda de la neurociencia para entender que tenemos tres cerebros y resulta que ahora dice la biodescodificación que el problema es emocional y enseguida después dicen la física cuántica que no que el ADN es cuántico y que yo traigo información de mis ancestros y enseguida dicen que las palabras que lo que yo digo es lo que yo creo entonces la programación neurolingüística me está diciendo que de acuerdo a como yo hable actúo ay no y entonces es un poco de cosas pero todas esas cosas sumidas me ayudan a aplicarlas en mi vida y a tener un cambio y mirar los resultados y de acuerdo a eso entonces yo te voy dando la información soy un ratón de biblioteca amo estudiar yo creo que todo el día de mi vida estoy pensando cómo entiendo esto cómo entiendo esto cómo hago esto para poder dar la información y poderte ayudar pero no tanto a vos sino ayudarme a mí y encontré que este reto me sirve para ayudarme a mí hablé también de lo que es el sobrepeso y la obesidad desde la perspectiva de las emociones que cuando estás triste pides azúcar y que el azúcar es el cariño es el afecto y que el cerebro reptiliano actúa de manera inconsciente por ende tu cuerpo es inconsciente y ahí me encantó porque me di cuenta que el cuerpo es el cerebro reptiliano o sea que usted tiene un cuerpo domesticado y que entonces claro por eso la pastilla no sirve porque la voluntad no dura toda la vida la voluntad es como temporal pero los hábitos son de toda la vida entonces me di cuenta que en 45 días se crean nuevas redes neuronales y por eso puse el reto de 45 días porque estoy domesticando el animal que tengo dentro y el animal es mi cuerpo y me di cuenta que mi cuerpo es el caballo pero también me di cuenta que mi mente es el jinete entonces ¿quién manda el caballo o el jinete? eso está bueno está interesante y también me di cuenta que hay unas memorias en mi ADN que cuando ven peligro amenaza riesgo inseguridad desprotección las activa y dicen alerta alerta María Imen la va a entrar en dieta cuidado retengan toda la comida que ya va a empezar a mandar retengan el agua porque ya nos va a poner en hambruma retengan todo lo que ya se coma porque ya nos va a poner a aguantar hambre alerta alerta y eso por allá abajo todo eso se y empiezan a abortarse porque dicen esta loca nos va a poner a sufrir nos va a poner a aguantar hambre en resumen yo si quiero solucionar este problema yo si quiero ser una mujer de 50 años millonaria saludable y feliz si lo quiero ser pero se requiere un proceso de tiempo no es así de la noche a la mañana me di cuenta que se puede llenar este vaso todos los días con una gotica y hoy hay 17 goticas y que esto si se puede llenar pero que se requiere de un proceso y que voy a disfrutar ese proceso también hablamos de la negociación del sobrepeso y la perdón de la negación del sobrepeso y de la obesidad si tienes blusas anchas si tienes compraste ropa más ancha si no te miras en el espejo y no te has pesado estás en un estado total de negación sin embargo hablamos de que la negación tiene cuatro etapas hablamos de la negación es cuando definitivamente dices yo gorda no yo no estoy gorda estoy rellenita y además gorda yo vivo muy rico yo vivo muy bien claro su marido no se la come porque usted tiene tanta gorda aquí abajo que no le deja ni tener sexo pero es para no tener sexo con su marido que es diferente tiene todos los gordos porque no quiere ser atractiva porque fuera de que cuida al hijo cuida a los niños cuida todo también tiene que tener sexo con su esposo o sea que pereza entonces que es ay oye ay me diga lo que está diciendo sí señora la verdad es que usted no se quiere dar cuenta entonces sufres un estado de rechazo no te das cuenta y hay una la persona que niega ser gorda tiene unos beneficios en el momento de la negación ¿por qué? porque es un manipulador porque es una manera de manipular porque esconde el problema porque quiere sentirse siempre que es la fuerza y el apoyo a poder manipular a todos los demás y ser el centro pero bueno eso es muy inconsciente y de pronto en este momento me quiere estirar la puerta por la y cerrar la puerta y decir cerrar ese video está hablando guada es cual que eso es mentira lo que le está diciendo yo no le creo nada sí señor el dolor es inevitable y si nos va a doler adelgazar pero ¿sabe qué? el sufrimiento es opcional y usted se puede quedar el resto de su vida en estado de sufrimiento es su elección después esa es la primera etapa la negación luego viene la ira la rebelión estoy enojada encabronada estoy puta liberal y estrecha como decían en estos días que me gustó hasta el título estoy puta lo voy a poner aquí liberal liberal y estrecha encabronada ¿cómo es que se dice en México? Lupita no está por aquí Marta sí está por aquí Marta es en España que se dicen encabronada ¿cierto? Gloria González Heidi Lendes hola ¿cómo está mi Heidi? buenos días bueno hoy no me están conversando mucho parece que estuvieran calladitos o calladitas cuéntenme que han aprendido de este resumen en qué han podido cambiar es un resumen de la semana uno y la semana dos entrar en rabia entrar en ira entrar en enojo entrar en en estar molesta es normal es parte del proceso vas a sentir mucha rabia vas a sentir mucho enojo es normal luego va a venir una negociación interna vas a decir bueno listo estás en dificultad reconozco la pérdida exprese la rabia pero no ves ninguna solución entonces decís bueno y entonces ¿qué? a ver dígame qué tengo que hacer cuántas aspirinas me tomo cuánta agua me tomo dígame qué tengo que hacer y estás en un estado de conversaciones internas con Dios Diosito ayúdeme le prendo velas dígame qué tengo que hacer y es un proceso cabreada ah en cabreada es o encabronada es en México voy a poner México ok México y cabreada es en España ok y puta libera y estrés es en Medellín me encanta Medellín y en ay a mí me había dicho otra otra muchacha otro nombre pero bueno no recuerdo bueno el punto es que vamos en la otra etapa de la negación y en la negociación interna empiezo a tener conversaciones que hubiera sucedido sí que hubiera viene el sentir culpa el remordimiento hablamos de qué es el remordimiento qué es la culpa y cómo puedo comer sin culpa que fue la del lunes pasado se acuerdan que el lunes entonces ya ahí ya entramos a la semana dos la semana dos empezamos a hablar de la negociación voy a entonces a mirar acá que esto ya es semana dos fue el remordimiento y la culpa ya me acordé entonces aquí vamos a pasar esto aquí esto es la semana semana dos entonces ya me di cuenta ya estamos en la semana dos cómo les ha parecido el resumen de la semana uno ayer hice una pregunta que me gustó mucho Adriana me dijo a ver qué qué es lo que has aprendido en la semana qué has aplicado y cuáles son los resultados en ti lo que has aplicado esa ese me gustó mucho esa perspectiva de Adriana la semana dos plato referencia listo en la semana uno me gustó lo que preguntó ayer es cómo lo aplicaste cómo lo viviste te ha servido qué fue lo que más te impactó qué fue lo que más te gustó recuerda que si no escribimos que si no materializamos el aprendizaje nuestro cerebro queda divagando y por eso es tan importante y te insisto en que escribas qué aprendiste qué aplicaste qué cambios hubo porque siempre hay un antes y un después al menos ayer me contestaba alguien y me decía bueno me di cuenta que estoy gorda eso es mucho adelanto me di cuenta que necesito ayuda bueno eso es mucho adelanto estos brazos gruesos es para que yo pida ayuda porque como me creo tan la vacancita que todo lo sabe esos brazos significan eso entonces yo ya pedí ayuda entonces ya yo voy a buscar un coach yo ya voy a buscar un nutricionista yo voy a buscar un biodescodificador yo voy a buscar un alguien que me ayude y ahí en ese momento es donde yo empiezo a ir donde endocrinólogo porque puede ser que tenga un problema de diabetes de tiroides ahí es donde yo voy donde distintas personas que me puedan ayudar en mi caso yo te puedo ayudar en un coaching para ver que tú eres una mariposa y que estás simplemente en un proceso de ser oruga pero que yo te puedo ayudar a ver lo que tú no estás viendo puedo ayudarte a encontrar en tu historia un problema y yo te puedo ayudar a que veas el problema desde otra perspectiva yo te puedo ayudar a encontrar una solución a ese problema y te ofrezco mis servicios como coach como una persona que tiene la experiencia y que ha vivido tu mismo problema y que estoy en busca de la solución ahí yo te pongo y te presto mi ayuda bueno listo que más en la semana dos vimos vimos lo que era la ira la rebelión el enojo el estar encablonada el estar cabreada el estar puta liberal y estrella y vimos como llega un momento de rabia como llega un momento de enojo y les di un ejercicio de que escribieran la rabia y que pudieran empezar a mirar su propia historia que pudiéramos empezar a desintoxicar nuestra alma que empezáramos a tener una negociación interna entonces vimos que hay cuatro etapas de la negación que es la negación que es la rabia que es la negación interna que es el sentir la culpa el sentir el remordimiento después de comer vimos también cuáles fueron esos pasos les di unos pasos para eliminar la culpa para cómo entender la culpa y el remordimiento cómo reflexionar sobre la culpa cómo reprogramarte con herramientas de programación neurolingüística vimos cómo reflexionar sobre la culpa y el remordimiento cómo hacernos preguntas por ejemplo cuál es ese sentimiento de tristeza que tienes y lo llenas con la comida cuál es ese sentimiento de pérdida que tienes y lo llenas con la comida de qué estás arrepentido por qué te arrepientes tanto de lo que haces cuál es esa rabia que tienes de qué te da vergüenza por qué compras ropa ancha por qué escondes tu cuerpo por qué dices no a mí me gusta más esta ropita anchita para estar más cómoda por qué te mientes por qué tus padres te torturaban por qué le eres fiel a tu papá por qué le eres fiel a tu mamá sobre todo la obesidad tiene que ver con la madre también vimos cómo superar la culpa y el remordimiento de comer de más mediante una nueva perspectiva siendo responsables de tu nueva forma de ver la situación vimos cómo podemos nosotros solucionar este este problema y poder entender que nuestro ADN está nuestro cuerpo alma y espíritu y eso fue lo que vimos ayer de lo que fue el alma es lo que te anima es la energía es el valor es el coraje es el centro es el eje es el núcleo y tu alma está gorda porque tú eres el núcleo tú eres el eje de tu familia y cree y tu alma quiere vivir la experiencia de ser gorda para poder aprender lo que tus ancestros no pudieron aprender entonces eso a mí me encantó porque yo ya dije ok está bien ya no quiero más ya quiero liberarme yo voy a empezar a hacer mariposa bueno ahí vamos esa es la semana número 2 ya vamos a empezar la semana número 3 semana ok semana 3 que va a ser la semana donde vamos a hablar de la reflexión vamos a empezar entonces a reflexionar y a darnos cuenta que nosotros realmente podemos hacer muchos cambios internos que podemos esta semana va a estar vamos a hablar de de la depresión que da el aceptar después de que te da rabia de que ya es entras en un proceso de depresión de silencio de darte cuenta de que tenés un problema que no sabes cómo solucionarlo pero yo estoy muy muy con la intención de verdad de darte técnicas para empezarnos a amar la gordura es falta de afecto falta de cariño por nosotros mismos mi amor por mí vamos a hablar de mi amor de mi amor por mí mía mi amor mi amor por mí primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo y se va a empezar a rescatar María Inelta Cardona vamos al rescate de la oruga para decirle a la oruga que ella se va a convertir el mariposa pero que va a ser doloroso no va a ser fácil si fuera fácil yo ya sería millonaria saludable y feliz pero es un proceso bueno mañana hablamos mañana vamos a hablar vamos a empezar a hablar de la depresa depresión depresión y reflexión pero es que nosotros pensamos que la depresión es mala no la depresión no es mala es mala si te quedas en depresión todos los días acuérdate son siete días a la semana tres días de oscuridad ¿cuál es la oscuridad de mi cuerpo? mi estómago mi útero cuando hay un niño ¿dónde está nueve meses? en el útero en el estómago se queda aquí nueve meses en la panza ¿por dónde sale? por la vagina sale lleno de sangre eso todo es oscuridad toca las pies tan horrible esa es la oscuridad yo tengo tres días de oscuridad tengo el estómago tengo el sexo que la gente cree que es oscuro yo no le veo nada de oscuridad el sexo como es de rico y si no no hubieran hijos y nace por la vagina sale la orina salen los bebés y por el ano sale la mierda esa es la oscuridad y yo la tengo dentro de mi cuerpo pero también tengo un corazón divino precioso que es el centro y tengo una garganta donde puedo expresar cosas lindas o hermosas o feas y tengo una mente que me puedo visualizar como mariposa ¡ay! entonces soy un ser completo divino precioso es solamente conectar mi mente con mi nalga con mi ano con mi vagina mi mente con mi estómago mi mente con mi corazón y estamos en estado de depresión porque ahí necesitamos un momento de silencio mañana vamos a hablar de eso eso está más interesante eso está muy rico para eso parece una yo me estoy creando mi propia película estoy tomando agua les recomiendo que tomen agua que se cuide después voy a hablar de la dieta que estoy haciendo pero no puedo hacer una dieta sin antes darme cuenta de que tengo un problema de varios años y de varios generaciones y mañana continuamos ya hice mi resumen plago cuéntame que aprendiste tú esta semana cuéntame ahí te resumí dos semanas del reto de los 45 días ahí te di un súper resumen y mañana continuamos con la semana número 3 y vamos a continuar de 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 intoxicando el alma estamos haciendo un tiktoks del alma nos vemos si estás viendo la grabación déjame tus comentarios yo voy a estar pendiente y yo te voy a contestar si necesitas ayuda con mucho gusto mi nombre es Maribel da cardona me encuentras en facebook por mensaje de texto en mi página en los correos en cualquier red social especialmente la de facebook porque si ves este video en youtube puedes buscarme en facebook o mandarme un correo y estoy a tus órdenes para servirte muchas gracias chao chau Gracias por ver el video.